Para mi carnal, en este programa, Angelito La Gozadera Hoy está presente muy en especial el rubles y el burro Y toda la banda que está con nosotros en este programa Así que, vamos a reiniciar Y toda la banda que está con nosotros para mi carnal, Fabián Lavalle Y vamos a hacerlo con una cumbia de esas cumbias sabrosas Con esas cumbias para dedicarle muy en especial A la gente que gusta y que sabe de la buena música En esta programación musical Una cumbia que rompe las reglas Para la gente que está bailando con nosotros hoy Donde este equipo se está escuchando bien sabroso Gracias a las manos mágicas del ingeniero Abel Reyes Que anda con todo Hoy le mandamos un gran saludo Así que, vámonos a la música Una cumbia Para bailar y gozar La gozadera Vamos a bailar una cumbia sabrosa San Juan Z Vamos a agarrando pareja Dice Con todo y para todos Esta noche mi amiga Tere Dice Lo vi Dios es de la descarga Ese papi chulo Para David y sus coquetos Adiós Sandy Fox Dice A la pareja Voy a invitarla con su pareja A la cumbia Ahora que se rompan los sabores Cumbia La pabinomanía Dice Dale sabor Dice Esa noche dice Dice Y la tomo lele Mis cosas Adiós Y dice Vamos a bailar A la pareja Voy a invitarla Con tu pareja A la cumbia A la pareja El famoso Villegas Para Ivonne El famoso Villegas Con mucho amor Adiós Esta cumbia Hay con ron y vela Esta noche dice Hay con ron y vela Son para mi canal Carnitos Con las manos En la cintura Hay que bien se baila Esta cumbia Hay que bien se baila Hasta por el reflejido De la OF6 Para sonido supercate El que es Roy Vámonos Hasta por la mera Mera Mecamela La famosa Chara Las malditas jefas Dice Hasta por la producción Escapello Los compotes royal Tres colores Tiene mi rosario Tres colores Tiene mi bandera Son para Peter Y el boricua Hasta que muera De gris a la banda Un cielito Y dice Vámonos Vámonos La manomanía Díselo ¡Ay! ¡Sales! Eso se llama con ron y velas La música que rompe las reglas ¡Adiós! ¡Asa para cotorros Siempre con disiempre La manomanía ¡Ay! ¡Asa para ángel Miller YouTube Sabor Eso se llama con ron y velas ¡Díselo! ¡Ay! Sensación Caney Sensación Caney Esa noche en la presencia El sonido que rompe las reglas ¡Sí señor! Sensación Caney La, 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 la gozadera Hoy nos acompañan Amiga Tere ¡Bienvenida! ¡Ay! ¡Asa para Javier Lavalle ¡Otos los hondos! ¡Adiós! También se acaba La super banda de Grisac Para Iván Dalle y el hombre De los audífonos La manomanía Transformate Lalo Loani Hoy en casa San Juan Z La sensación Caney La manomanía ¡Díselo! DJ Ángel Campos ¡Ay! Esta es una cumbia sabrosa ¡Alexa! ¡Asa para mi carnal Manuel! ¡Nuevo Puerto Rico! ¡Adiós! El famoso lobby Los dioses de la descarga ¡O recordamos a mi carnal El Tachi Donde quiera que se encuentre! Sensación Caney ¡Adiós! ¡Díselo! ¡Quiú! ¡Sala! ¡Adiós! ¡Adiós! Y que se escuche De casa Colombia A Benito Reyes DJ Ángel Campos DJ Ángel Campos Padrino ¡Sensación Caney! ¡Adiós! Esta noche ¡Díselo! ¡Díselo! ¡Adiós! ¡Díselo! 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 O por siempre Y para siempre ¡Ajá! ¡Díselo! ¡Díselo! Esta noche en especial para ¡Adiós! ¡Díselo! 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 ¡Ajá! ¡Dale cumbia! ¡Trasórmate! ¡El famoso chato! ¡Sisos y un canel! ¡Llego mi chamaco en las cuarelas! ¡Mi niña Ray! ¡Allá! ¡Sóbales de sonido, vanes! ¡Sas! ¡Adiós! ¡El famoso niño San Juan Senda! ¡Adiós! ¡Esta noche para los compones royal! ¡Oye siempre! DJ Ángel Campes, patrino sin fociudre ¡Dicen! ¡Ajá! ¡Esta noche campanita marqués! ¡O presente sí señor! ¡Sandy Conch! ¡Lobby! ¡Y el nombre de los audífonos! ¡Sisos y un canel! ¡La magnomanía! ¡Toda la banda de Crisal! ¡Saca para andar iguales! ¡Adiós! ¡Dice! ¡Ya llegó mi niña Astri! ¡Toda mi gente de Cidalgo presente! ¡Adiós! ¡Sale! ¡Los auténticos reyes de la clave! ¡Sí señor! ¡Sisos y un canel! ¡La, la, 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 la gozadera! ¡Voy a invitarla! ¡El famoso niño San Juan Zeta! ¡Oye siempre y para siempre! ¡Hasta con tu y para siempre! Otro cachito de cumbia Salas Ya nos acompaña mi niño El famoso Pegas Y su esposa Mis cosas Tongo el neve Con las manos Esta noche la banda Maruca Esta cumbia que bien se baila Esta cumbia que bien se baila Esta cumbia Agoniza Cumbia Si se siente Salas Agoniza que se va la cumbia Díselo Paso por los incorreguidos Soledas Toda mi gente de Titalaki Hidalgo Negro Osama Valeja Ese plátano por siempre Sensación Cane Ya se va El sonido morigua Sensación Cane Padrino Sensación Cane Continuamos adelante Damas y caballeros El sonido que rompe las reglas El sonido que rompe las reglas El sonido que rompe las reglas